esta aqui adentro de este building mete uno no se si era ese mete al otro chiquete a la otra puerta, como estoy haciendo yo fucking nenito, venga i'm gonna delete this nigga ay me estoy tirando ahi bye bye donde estas tu? quédate ahi hay un meker alli, ya lo mazo de luz allá afuera loco mirate que si vienen yo estoy aqui mira aqui hay un meker oh donde estan esos tiros tu lo viste? donde estan esos tiros? ese disparo mira aqui, aqui hay una blue shogan tambien aqui loco voy a prender el otro día, cuando me mate el otro día aqui voy a prender el otro día voy a prender el otro día donde que estan? vamos tengo cuidado con la donde que tu estas diciendo? vamos oh my god yo no entiendo porque hace eso a veces voy a prender el otro día voy a prender el otro día espérate que le voy a dar un gran piezo espérate, deja que se pare bueno vamos para allá ah el estaba peleando otro tigre, espérate que era que el estaba peleando? andaba de que al frente de el ven caeme atrás mira mira, mira el tigre, frente a frente cuando el tigre fue cuando matamos al tigre osea otro tigre me dio por atras o ese fue el que me dio? esta bien dado no se, otro tigre me dio loco no se de donde o me lo aqui ya, yo fighting ya, yo lo mate esto bien dado yo tambien voy para allá voy a un tigre contigo voy a un tigre contigo no que tú sepas no que tú sepas o te tiraron chido loco hay una snap prize si la quiero yo entonces ninguno de ustedes tiene tiran pito la verde loco yo voy a ir con un AR blanco No, no tenía acá, si no, un tigre allá abajo, un mago, 187, a ver si quiero un trabajo aquí, no creo, no, oigo, oigo, oigo el chest, un shield mediano, lo voy a guardar hasta que vea a otro chiquito, ¿Por qué no estás haciendo eso en bullets? 29? No, no puedo darme algo, no veo más tiras allá afuera, loco, Like right outside of that door Where is he? Below the bridge Where is he? Yeah Knock out There is another one Let's rush him Listo There are two of them Yeah And blue and shotgun Let's go from here We saw, we saw, we came, we conquered Cúbreme la espalda Cúbreme la espalda Cúbreme la espalda Cúbreme la espalda Y aquí lo chequearon también Ya parecía que sí Cúbreme la espalda Cúbreme la espalda Ya, ahora no tenemos que ir Ah, estamos dispersados Ok, ya Vamos por esta lado, a ver Que hay que usar el river mejor Y la vena va a terminar al lado izquierdo de aquí Ah, 475 Para el frente, como para el no, voy a Twitter atrás de esta vaina Ya, ya lo vi Voy a poner dos paredes y te voy a dejar la vaina aquí 200 te dejé ahí Hay gente frente, frente, frente Ah, la izquierda, la controversia de la izquierda por ahí están ahí Moviéndose para la derecha I got him, I got him, I got him Aquí hay break, ¿dónde está? En la construcción de este tigre Ya a mí no me caben más Y hay una escarqueta, la escarqueta ando con una Que yo ando con una Una azul pero tengo Granny Launcher Ven aquí loco, caeme atrás Ven, aquí ¿Dónde está el paquete? Dame con el paquete antes de que alguien venga para acá buscarlo Eh, coge, coge adentro de la vaina, que hay vaina Ah, ahí Adentro de esa construcción que parece un red, un red diablo El vajero, un seeker loco hay aquí Mira aquí, aquí atrás Cámbialo por algo Hay más, había más break ahí A ver, hay un seeker aquí si lo quiere loco Yo tengo cuarenta y una, cuarenta y una balas de, de vaina, de cidnejita Vámonos No tenemos Launcher, de verdad Ya Yo tengo como ocho Ya Yo tengo ocho Ocho ba, ocho Trampas Y tengo Un Campfire Tengo seis Toma No me di cuenta No me di cuenta Me quedan dos más Me quedan dos más A mí, cuatro más Fourteen people, so twelve left No me di cuenta No hay ni campers Just in case Vean, veo gente, veo gente East one of five Uno por la mata El otro más para atrás Por la cabin El uno de Ajá Can I hit him with a sniper? Oh, esta peleando, esta peleando No, no, esta peleando, esta peleando Ah, quedate atrás, bien incondido y tíralo No puedo, no puedo Quedan dos más Quedan dos más Quedan dos más Hay uno atrás de mí Muerto uno Maté el otro Pero estoy bien dado Ah, yo tiene un mechit aquí Pero tengo que caer el shotgun I'll be right there at four I just wanna make sure nobody jumps on us Abajo de este build Hay muchas vainas también Just be in the look of That we don't get jumped While I heal Tú tienes más mechit Ok, aquí hay uno Ah, I'm gonna drop it Ok I'm one What do I want back I want my shotgun back I keep mucho matar Hay una batería loco aquí Al lado Una scar ¿Esta es la scar que estaba diciendo? No Hay un rockeloche regular ahí Hay uno azul aquí No sé qué color del otro Ok, I'm gonna build en frente Over here Build gente North East 60 Ah, no sé si son Dos tigres y van a pelear They're about to fight Yeah, they're fighting Eso fue nosotros I'm just gonna build right here, Keita Go back and get it, fuck it Yeah, fuck it I'll cover you Shhh, go ahead No, no problema No, hold man No, no N No yo para allá loco. I don't know what that niggas are doing. Loco ponte trampa before you throw the next one. I don't know where you are right now, pero ponte trampa alrededor de la pared tuya. Hay uno para North 15 para allá. Echate para dentro loco, tú estás fuera del círculo. No tienes próximo. Ven para donde yo estoy. Súbete aquí arriba. Para North 15 queda uno, ya está. Debo tirar las ganas de los míos. Debo tirar las ganas de los míos. ¿Dónde están? Oh, yo tengo... Oh, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Keep it, keep it. Ok, I got it. Voy a poner una pared al frente de ti. Yo lo sé, pero, you know, can never be too safe. ¿Dónde están? Todavía están ahí, tratando de repararse. Ok. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La ha explotado ahora, ya! ¡Yeah baby! ¡Fuck kills baby! Y ahora ¡Y ahora! ¡Y ahora! Eso no fue loco ahorita ¡B***ys! Mmm. Damn, son, we're good, Keita. We're fucking good.